Porque es momento de establecer en esta oportunidad un contacto telefónico. Ya tenemos en línea al presidente del Banco de Venezuela, José Morales. Hoy vamos a hablar sobre la primera edición del Hackathon del Banco de Venezuela. ¿Cómo está? Gracias por estar en contacto con Punto de Encuentro. Y un poco explicar de qué va esa edición Hackathon del Banco de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Saludos a todos allí en el estudio, a todos ustedes en Punto de Encuentro. Y bueno, la oportunidad, la oportunidad de hablarle al país y sobre todo a los trabajadores del banco, ¿no? De esta iniciativa importante que ha tomado el Banco de Venezuela, de realizar el primer hackathon a los fines, pues, de que los trabajadores del banco propongan soluciones tecnológicas a problemas de los usuarios, a problemas de los clientes, a nuevas soluciones tecnológicas. Y esto tiene una importancia estratégica para el Banco de Venezuela, que es el primer banco del país, ¿no? Hay que destacar que en estos tiempos de pandemia, en los tiempos de bloqueo, nosotros hemos tomado la iniciativa de mirar hacia adentro, ¿no? Bueno, aparte de lo negativo que han generado las sanciones y el bloqueo criminal hacia nuestro pueblo, pues, también ha creado oportunidades. Y una de esas oportunidades nos ha servido para mirar hacia los trabajadores del banco. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de talento de hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de sí para ofrecer soluciones al país. Y gracias a todo ese esfuerzo de la creación de nuestra propia fábrica de software, que ha tenido un impacto importantísimo en la transformación tecnológica del banco, bueno, como premio y reconocimiento a los trabajadores, hemos ideado este primer hackathon del Banco de Venezuela, a los fines de crear un punto de encuentro, crear un espacio tecnológico, donde los trabajadores, sus familiares, todos en una gran armonía, pues, podamos hacer este concurso donde vamos a tener cuatro días de competencia, donde los trabajadores del banco van a estar proponiendo soluciones, alternativas tecnológicas, lluvia de ideas, revisando problemas que tienen los usuarios, los clientes, para darle soluciones desde el punto de vista tecnológico. Y de esa manera, pues, generar soluciones que podamos materializar en el corto plazo en nuestras fábricas de software y seguir dándole mejor calidad de servicio a los usuarios de nuestro banco. Ahora, únicamente van a participar los trabajadores del Banco de Venezuela, es lo que entiendo, y cómo se va a hacer la convocatoria, a través de qué plataforma, para aquellas personas que también, pues, estén interesados en echar un ojito de lo que se está haciendo a lo interno del Banco de Venezuela. Sí, en esta primera oportunidad, tomando en cuenta, bueno, todo el tema de pandemia y todo el tema de las medidas de bioseguridad, que va a ser un espacio algo reducido, pues, esta primera fase va a ser solo con trabajadores del Banco de Venezuela. Por supuesto, tenemos todos los medios de comunicación interna, donde ya tenemos la inscripción abierta a los participantes, a las distintas ideas, buzones, donde se han venido planteando sugerencias. En nuestras redes sociales, pues, vamos a estar informando de todo el desarrollo de este jacatón, las premiaciones, los ganadores, pero la idea es que esto no se quede acá, la idea es que, una vez que culminemos con éxito este primer jacatón del Banco de Venezuela, pues, podamos hacer un segundo jacatón de la banca pública, para ayudar a soluciones comunes, digamos, a los problemas que a día a día enfrentan los distintos bancos del sistema público. Podamos hacer incluso uno con banca privada, porque la idea de todo esto es que se siga generando solución. Anteriormente, muchas de las soluciones tecnológicas, pues, eran presentadas por entes privados, empresas privadas, empresas multinacionales, que hacían vida en el país. Hoy, como ya eso no existe en buena medida, pues, nosotros creemos que tenemos el talento suficiente, tenemos el personal técnico especializado para idear las soluciones que el país necesita. El presidente Nicolás Maduro lo planteó hace unos años atrás, donde decía que el 95% del pago en Venezuela debía hacerse de manera electrónica, tomando en cuenta la crisis del efectivo y el ataque a la moneda. Y, bueno, los bancos, tanto públicos como privados, hemos trabajado en muchas soluciones alternativas de pago, y hoy hemos visto resultados concretos para, por un lado, surgir el tema de sanción, y por otro, el tema de pandemia, que ha obligado a mucha gente a quedarse en casa, pero que la banca electrónica, los medios de pago alternativos, han sido una gran solución en estos tiempos. Ahora, me gustaría saber, además que entiendo que el Banco de Venezuela tiene, pues, la cartera de clientes más amplia del país, el banco número uno de la población venezolana. ¿Cuáles son esas primeras, o esas solicitudes que se han hecho por parte de los clientes para mejorar esa información entre los trabajadores del Banco de Venezuela, los clientes del Banco de Venezuela, sabemos que ustedes han cambiado la plataforma en su página en Internet, la página como tal para hacer transacciones, todo eso, ¿ha servido de ese contacto directo con los clientes, o en esta primera edición de Hackathon Team, digamos, lo van a profundizar aún más? Bueno, la idea es profundizarlo, ¿no? La primera fuente de información de la que se nutre este Hackathon, son precisamente de la sugerencia, de quejas de usuarios, de exigencia de mejores servicios. Cada vez las personas exigen mecanismos o alternativas tecnológicas vía Internet, vía teléfono, vía tablet, computadora, que le permitan a los clientes hacer sus operaciones del día a día sin necesidad de acudir a una oficina en estos tiempos, ¿no? Donde tenemos la amenaza del virus y, por otro lado, bueno, también el tiempo de la gente es valioso. La idea de este Hackathon es seguir profundizando en estas alternativas y medios de pago. Como tú lo dices, el Banco de Venezuela tenía una plataforma tecnológica con una data de más de 19, 20 años, que ya se había quedado obsoleta totalmente para atender la demanda inmensa que ha venido creciendo estos últimos 10 años como banco público. Y bueno, con el talento de los trabajadores, eso hay que recalcarlo permanentemente, nosotros creamos en software libre nuestra propia banca electrónica, BDB en línea persona, creamos BDB en línea empresa, que ya está en funcionamiento, que fue el proyecto más grande del banco en el año 2020 y que ya está en proceso de culminación. Hemos incentivado el uso de biopagos, que quizás es el punto de venta más, o el medio de pago más conocido del sistema bancario. El pago clave o el pago móvil, somos el banco que más personas tiene el día de hoy, más de 8 millones de clientes transan por mensajitos de texto, y eso ha ayudado muchísimo. Entonces la idea de este jacatón es seguir profundizando en esas soluciones, como por decirte algunas ideas que han llegado, seguir profundizando el pago por código QR, que en nuestro viaje es una deuda que tenemos con los usuarios, el pago del transporte, el pago en los peajes, nuevas soluciones para el pago de servicios, telefonía. Cada uno de estos elementos ha surgido de esa interacción diaria que hay entre los trabajadores y los clientes. Y que, bueno, la idea de este jacatón es que esas ideas sean plasmadas, digamos, en proyectos, sean llevadas a nuestra fábrica de software, que es otro de los grandes avances del Banco de Venezuela. Nos faltamos de que quizás somos el único banco que tiene una fábrica de software dedicada a la creación de los productos del Banco de Venezuela. Bueno, en esa fábrica de software va a recibir todos estos planteamientos de nuestros participantes del jacatón, para en el corto plazo, pues, transformarla en soluciones tecnológicas para hacer la vida más fácil a nuestro cliente. Bueno, muchísimas gracias. Además, usted lo dice y eso nos complace y nos enorgullece, que sea a través de una plataforma nacional del software libre, en donde se apliquen estas nuevas tecnologías para el mejor comportamiento de una página que tiene muchísima afluencia diaria por la gran cantidad de clientes del Banco de Venezuela. Repetir ya brevemente cuáles van a ser los días en donde se realiza esta edición, en la primera edición del jacatón del Banco de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos ofreciendo información a través de nuestras redes sociales, a través de la página pública del banco, a través de nuestra Instagram, el Twitter, el Facebook, de tal manera que también los clientes puedan participar, ofrecer algunas sugerencias que le permitan a los participantes crear soluciones para que en el corto plazo podamos verla materializada en servicios concretos del Banco de Venezuela hacia nuestra clientela. Vale, muchísimas gracias José Morales, presidente del Banco de Venezuela. Así que muy activos entonces la participación de sus trabajadores en esta primera edición, en donde, como él lo decía, que se concentre todas esas demandas, esas solicitudes por parte de los clientes del Banco de Venezuela y los trabajadores con una tecnología laudelino nacional, con una mente también 100% nacional, van a estar haciendo las mejorías pertinentes y ojalá también se pueda hacer lo que decía el presidente del Banco de Venezuela, esas alianzas también con la banca privada para mejorar el servicio a los diferentes clientes de todas las bancas públicas y privadas de nuestro país.